Está con nosotros el Teniente Coronel Retirado del Ejército Estadounidense, analista de inteligencia Octavio Pérez, bienvenido señor. Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar con él en instantes, pero primero, lo que ocurrió un rato atrás, cuando nuestro productor Miguel Sánchez tuvo la oportunidad de localizar y entrevistar a una dama cubana que está en Siria, en un área relativamente rural que se llama Jable, un área que ha sido muy golpeada por los combates internos, sobre todo por los avances de los rebeldes. La señora se llama María Antonia Gavira y esto es parte de lo que le dijo a Miguel. Fatal, fatal, completamente fatal, te digo la verdad. Total, tú sabes, porque esto es una guerra entre civilizaciones, civilizaciones, religiones, todo lo que tú quieras, ¿me entiendes? Es una cosa terrible, terrible, y uno de verdad que no tiene ninguna seguridad en ninguna parte del país, hace como 15 días, ya tiraron a 50 kilómetros de donde nosotros estábamos, tiraron 25 cohetes a un pueblo de cristianos. Igual que ayer debarataron a Lula, como tú pudiste ver. Es impresionante, porque mira, es que esto es muy serio, muy serio. Nosotros como cristianos y como extranjeros tenemos un doble, un triple, un milésimo peligro para ellos, es algo de un premio que Dios les da cuando ellos eliminan, matan a los cristianos, ¿me entiendes? Mi trabajo aquí ha sido quizás un poquitico menos, porque tengo menos recursos que la madre Teresa de Calcuta. He hecho de todo por ellos, de todo. Qué estar, qué partos, qué todo. Yo soy la sencilla, soy filóloga. He hecho de todo por ellos, pero ellos no, ellos ven que eso es una obligación tuya, ¿me entiendes? Ellos no te agradecen nada. Ellos piden la sangre nuestra. Las condiciones de nosotros son infrahumanas, son condiciones pésimas. Nosotros no vivimos, nosotros tratamos de sobrevivir. Te digo, estamos esperando en cualquier momento morir, te lo digo del corazón. Ya hay cinco pueblos aquí que han sido agotados, mataron a todo el mundo. ¿Tú has oído algo de esos ataques químicos? Sí. Ok. Todo, pero no te puedo decir más que así. Mira, tú eres inteligente y ya sabes. Por supuesto, no se puede profundizar en ese caso porque estamos hablando de poner en riesgo vidas. La señora no sabe si de verdad ella, su familia, se va a despertar mañana o si esta es su última noche. Y tienen un clamor desesperado que ya le comentaba a nuestro productor Miguel Sánchez. Por ejemplo, un día normal tuyo y de tu familia, ¿qué es lo que hacen? Ay, qué triste esa pregunta. De verdad, qué triste. ¿Por qué ni libros no tenemos? Pues nada, sentarnos esperando. El que necesite un favor nuestro, adelante. Lo que necesite, lo que tengamos, lo que podamos ayudar. Sentadas, caminando alrededor de la casa. Tiradas en la cama a un grato, así. Algo terrible. Muy doloroso, de verdad. Muy doloroso esto. Y cruzar la frontera, ¿no? ¿Está muy lejos? Bueno, sí. La frontera sí que está lejos de aquí. Pero yo que he pensado que en alguna posibilidad nosotros trataríamos de ir al Líbano. Y trataríamos incluso de ir a Turquía, aunque a mí no me gusta ir a Turquía, porque es demasiado lejos. Lo más cerca que tenemos es el Líbano. ¿Me entiendes? Tenemos un aeropuerto aquí que quizás nos lleve a Damasco y después de Damasco podamos coger otro avión al Líbano inmediatamente. Así es como yo pienso. Si alguien desea ayudarnos. ¿Cómo puedo hacer? Si alguien desea ayudarles, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo pueden hacer? Mira, tendría que ser todo a través del Líbano. No puede ser de otra forma. Porque aquí en Siria cerraron todas las embajadas. Y ya tú sabes, la cubana no nos va a sacar de aquí nunca. ¿Hay alguna cuenta de banco que se les pueda dar a los radioescuchas? Mira lo que te voy a decir, fíjate. Escucha, Miguel. Nosotros aquí nos robaron nuestra casa y todas nuestras pertenencias. Como también los bancos están cerrados. Completamente todos los bancos están cerrados. Y todo ese dinero pues se perdió. Nuestra casa es una fortuna, era una fortuna. Y ellos la cogieron todo, lo desbarataron todo, cogieron las pertenencias, todo. Nosotros nada más salimos de la casa con vida y con la ropa que traíamos puesto, solamente. Cuando tú dices ellos, ¿a quién te refieres? ¿Al ejército o a los rebeldes? No, a los rebeldes. Porque aquí es lo mismo, bueno, aquí es que no puedo, tengo miedo. ¿Me entiendes? Pero sí, sí, fueron los rebeldes. A nosotros particularmente fueron los rebeldes. Los rebeldes fueron los que cogieron nuestra casa. Nada más nos dieron cinco minutos para salir de la casa. Es un milagro, un milagro que estemos con vida. Todo el país es así, porque ya está, porque necesitan sacar, por ejemplo, mire, yo te digo en mi caso, ¿por qué? Porque soy cristiana. Te digo la verdad. En mi caso, porque yo me he sentido perseguida como cristiana y como extranjera. Aunque mi embajada no crea esto, porque mi embajada no sabe de dónde está y no sabe. No tiene ese, no estaba en el lugar que yo estaba y no sabe. Aunque te voy a decir, hace poco, el mismo embajador dijo, tú eres una cubana, tú eres una excelente cubana. A pesar de todo y todo. Porque si yo he hablado y he buscado, es porque estoy responsable de tres jóvenes que no deseo que mueran. Bueno, mira, yo tengo cuatro hijos y dos nietecitos. Mi hija, la mayor, tiene 30, después 27, 25 y Sammy, que tiene 22. Y los niños chiquiticos tienen cinco y tres añitos. Y aquí es un representante de alguna forma de gente que no está ni con uno ni con otro. Están en el medio de una situación en la que vuelan las bombas, vuelan las balas y el resultado es la muerte y la destrucción. Hablemos del ángulo militar y geopolítico. Coronel, con lo que está pasando en las últimas horas. ¿Se le está yendo el tren a alguna de estas personas en Irán con amenazas ya de un nivel de calle, de alcantarilla? Bueno, todo lo que salga de Irán hay que tomarlo con un grano de sal. Como dicen, esta mañana el ministro de exterior estaba tuiteando Happy Rosh Hashan. O sea, estaba deseándole al pueblo de Israel feliz día del nuevo año judío. A la media hora sale esto, que van a ir en contra de cualquier embajador, cualquier interés norteamericano en todo el Medio Oriente y hasta en los Estados Unidos. O sea, que todo lo que sale de Irán a la media hora puede cambiar. Pero en realidad Irán tiene mucho que perder con el potencial de estabilización. Mira, Pedro, hay una cuestión muy importante. Con todo el que se dé el presidente o no se dé el potencial de disparar estos misiles, puede que esto cause un cambio. En muchos meses no ha habido una defección de ministerios, de generales. Y con un boleto de misiles puede que eso también sirva para causar un cambio, o sea, que se le vayan más de la cúpula. Y eso, por ende, también ayuda a acelerar el proceso de cambio. Y eso es lo que se llama un sidebar, o sea, uno de los residuos que se le puede sacar beneficio a esta actividad. Y por eso lo están viendo, lo está viendo Putin, donde al cerrar del G20, yo creo que sale ganando Obama porque sale con 10 países diciendo que apoyan una iniciativa. Y Putin dice, bueno, hay que mandar dinero. Todo el mundo sabe que los 2 millones de refugiados están pasando unas necesidades y no han mandado dinero. Los países que prometieron dinero han dado nada más que un 26% del dinero. Hay una cantidad de gente muriéndose de hambre. Muriéndose de hambre y a revivir el invierno. Una cosa increíble. Octavio, desde el punto de vista militar, y sé lo que pensabas días atrás, no creo que haya cambiado mucho eso. Cada día que pasa es menos efectivo un ataque militar cuando en Siria han tenido tiempo de esconder una cantidad de cosas importantes y de proteger algunas cosas claves. Bueno, cuando estamos hablando de equipo de armas químicas, o sea, equipo especializado para disparar, los disparadores, teletransportadores, cuando estamos hablando de sistemas de comunicaciones, porque esto puede ser un operativo dirigido al comando y control. Puede ser un operativo, por eso vimos que van a haber B-1 y B-2, bombarderos B-1 y B-2 envueltos en este operativo. Puede ser dirigido, que es muy efectivo, destruirle, decimar la fuerza aérea. O sea, que no puedan efectuar control. Con todo y esta amenaza que dicen que van a atacar las tres fronteras, si tú le acabas de destruir el comando y control, cuando por fin esos generales que están en la guardarraya vean el voleo de misiles, ¿cuántos van a ir a favor del acero y cuántos van a afectar? Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Lo mismo, gracias. Esperemos no encontrarnos el fin de semana porque significaría que ya empezaron. Está muy mala la cosa. Exactamente. Muchas gracias. Al regresar vamos a explorar lo que ocurre cuando el gobierno federal dice cosas que le rompen el corazón y enojan a muchísima gente que ha arriesgado su vida en la lucha contra el tráfico de drogas. Pero ahora quiero dejarlos con algo que un médico cubano, nacionalizado brasileño, se llama Carlos Jiménez, dijo cuando se le dio una oportunidad de estar cinco minutos frente al parlamento brasileño. Y está indignado por el acuerdo para llevar miles de médicos cubanos a Brasil. Señores, ¿no se sabe cuántas horas trabaja un médico cubano por semana? Entre 60 y 70 horas. ¿Y sabe cuánto gana por mes? Entre 60 y 70 reais. Es una vergoña que médicos ganen eso. Por eso, cuando vienen para aquí, ellos ven muy felices porque aquí van a ganar 200, 300 dólares y el resto va a embolsar el patrón, el explorador. ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el explorador? El gobierno cubano. Son los hermanos Castro, la dictadura cubana que explora a ellos. En contuvenio con el gobierno de la señora Dilma, que está apoyando que la vida de estos médicos sea en esas condiciones. ¿Por qué ellos no vienen como los otros? ¿Por qué estos médicos no ganan su salario integralmente? ¿Por qué no tienen derecho a entrar y salir cuando quieran? ¿Por qué no pueden pedir asilo político? Porque es un contuvenio entre el gobierno de Brasil y el gobierno de Cuba. Señores, basta de dictadura. La última dictadura que queda en América. Basta de apoyar el gobierno de Castro. Basta. Quien apoya al gobierno de Castro ensucia sus manos de sangre. Tanto PT como todos los es.